Es un completo, dándole cobertura también a la vinculación obligatoria y lamentable del coronavirus que está afectando considerablemente. Ustedes saben que Italia es el país europeo y una de las naciones a nivel mundial más afectadas por el COVID-19. Ahí viven muchos cubanos y también peloteros o ex-peloteros. Habíamos anunciado un intercambio con una leyenda del mejor cubano que desde hace mucho tiempo vive en Rey y Emilia y que ha trabajado como entrenador Pablo Miguel Abreu, con quien de inmediato establecemos este contacto. Saludos entonces, amigo. Un saludo muy especial para el Hacer Porto y para el grupo de swing completo, para todos los seguidores. Esperamos que se suscriban más fanáticos del béisbol. Aquí en Italia le mandamos un saludo de parte mía y de todos los entrenadores que nos sentimos todos bien. Aquí estoy yo de Rey y Emilia, que estamos con este problema del coronavirus. Estamos dentro de casa, sin salir. Solo salimos para comprar las cosas fundamentales aquí en la casa. Pero hasta ahora nada más ningún cubano lo se ha reportado. Y nosotros estamos ahí, solo tomando todas las prevenciones. Aquí, como lo estaba diciendo anteriormente, estoy entrenando con mi hijo, un barbito. Estoy aprovechando esta oportunidad para seguirlo entrenando. Yo aquí en la casa, que tenemos espacio para eso, y recuperándome de mi operación, que tuvo una operación de... operaron tres semias cervicales, y ya me encuentro bastante bien. Fue el 31 de julio. Poco a poco he ido recuperando. Me quedé paralítico en la parte derecha, en el brazo, en la pierna derecha movida. Porque ya, por lo menos, ya camino. Bueno, lo único que no puedo bailar, que me duele mucho. Porque eso es lo único que me tiene todavía un poco parado. Pero por lo menos ya puedo ir al campo, puedo entrenar y puedo seguir. En el caso de otros peloteros cubanos que hayas tenido conocimiento, que viven en Italia, compañeros tuyos de otras ciudades más allá de Rey y Emilia, que hayas conocido en tal sentido, Pablo. Respecto a nosotros cubanos que habemos aquí, todos están bien. Hasta ahora yo mantengo con migración, como muchos, de los que estamos aquí. Hasta ahora estamos bien. Todo el mundo está dentro de la casa, como todo. Porque sí quería mandarle un saludo a todo el pueblo de Cuba, y que cumpla con todas las medidas que se están tomando, como han enterado del caso en Cuba, y lo que tienen que tener mucha higiene. O sea que es difícil en este momento allá, pero hace falta que tomen las medidas, porque aquí en Italia ha habido muchos casos, han fallecido mucho, y más por la asfensura nacional. Muchas gracias a Emilio de nuevo, agradecer por tomarme esta oportunidad de compartir con ustedes. Le mando un saludo aquí de Rey y Emilia, a todo el pueblo de Cuba, a todos los fanáticos del grupo sin completo, que se suscriban a este grupo. Y seguimos para adelante, industrial y siempre industrial el campeón. Nos vemos próximamente para explicarles cómo es el problema del béisbol aquí en Italia, y tratamos de hacer contacto con la Comisión Nacional para ver si podíamos traer cinco o seis jugadores para acá, y nunca se me contestó nada, no sé cómo funciona eso ahí, pero nunca se me contestó nada, ni me dijo nada, no dijeron nada. Esperamos que próximamente, gracias, gracias no, por desgracia, se paró el campeonato y no pudieron venir esos jugadores. Bueno, bueno, esperamos a ver si hay alguna respuesta por allá por la Comisión Nacional. Muchas gracias a todos. Pues nada, un abrazo hermano, amigos míos, así cerramos. No olvides suscribirse si no lo has hecho, dejarnos sus consideraciones. Continuaremos haciendo contacto con otras figuras en lugares que ahora mismo tienen una afectación con el COVID-19.